Seguimos con el repaso de la jornada 7 de campeonato nacional en el estadio Ricardo Zapriza y Má. Los morados empataron a dos goles ante el Cartaginés, un equipo blanqueazul que llegó a proponer al estadio Ricardo Zapriza y que al final rescata un punto bastante valioso. En el primer tiempo el Zapriza desperdició muchas oportunidades antes que cayera el tanto de Johan Venegas al minuto 41 al cierre del primer tiempo. Los morados iban adelante en el marcador con esta buena anotación, pero iniciando el segundo tiempo va a aparecer la contra del equipo visitante y aparece Jürgen Montenegro, el que pertenece a la Liga Deportiva La Jolense para el minuto 48 poner el 1 por 1. Ahí está la gran asistencia y mucho mejor el disparo cruzado para vencer al guardameta Kevin Briceño. Una vez más Michael Barrantes con el gran pase, asistencia de gol para Cristian Bolaños que al minuto 78 en un gran gesto técnico adelantaba a los dirigidos por Walter Centeno. Ahí está el enganche con derecha y la definición con izquierda en un partido donde el arbitraje estuvo realmente malísimo para los dos equipos. Y al minuto 88 aparece en el segundo palo Erick Cavalzeta para decretar así el 2 por 2 definitivo entre Morados y Brumos. ¿Fue lícito el gol? ¿Estaba en posición adelantada Jürgen? No lo viste. Ok, no estaba en posición adelantada. Ok, no estaba en posición adelantada. No sé si otro colega lo vio, pero yo lo voy a decir. No, nosotros ya lo vimos y no estaba en posición adelantada. Teníamos que haber ganado. Ayer un medio de comunicación, que lo felicito, hizo un estudio y el equipo más perjudicado nuevamente sigue siendo cartaginés. Hoy le sumamos a esas ocho, nueve. Y le sumamos a la del torneo pasado, que por ahí un periodista también de ese mismo medio de comunicación, al final del torneo, sacó una estadística de que Cartago, el torneo clausura 2019, fue el más perjudicado. Y hoy seguimos por esa tendencia. Posiblemente hay algunos ahí que van a decir que yo siempre pongo excusas. Pero no es así, señores. Es difícil. Imagínense ustedes que Cartaginés perdiera hoy. Lo más fácil es que Carriola no sirve. Pero señores, por favor. ¿Es imposible jugar el fútbol? No se puede salir contento cuando se empata aquí en casa. Uno quería los tres puntos. Siento que los muchachos hicieron todo lo futbolístico y humanamente posible por ganar el partido. No se presentó. Y Cartago, felicitar a Cartago. Creo que empató bien. No hay ningún tipo de excusas. Voy a tomar el tiempo para hablar ya con mis jugadores. Y no, no. Seguir sobre la línea. Esos dos puntos que perdimos tenemos que recuperarlos ahora donde sea. Entonces, ese es el camino. Si queremos ser campeones tenemos que recuperar los puntos perdidos aquí. No. 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 Gracias.